Hoy, haces falta acá mi amor Hoy, en el frío hizo falta tu calor Hola que tal cracks de YouTube, espero que estén super duper, super bien como de costumbre Ya se la saben, mi nombre es David Casas Y como ya lo vieron el día de hoy en el título del video Hoy nos vamos a aprender Haces Falta de David Una canción que de verdad ya me habían bombardeado pidiéndomela una y otra vez Y pues es una canción bastante genial que hoy nos vamos a aprender completamente al full En nuestra periódica chamada, chula y hermosa guitarra acústica De igual forma, antes de comenzar, como siempre, quiero dar las gracias a toda esa banda Que ya se ha suscrito al canal, que me deja sus comentarios y me está apoyando con sus poderosísimos likes Ya que sin ustedes esto no sería posible Entonces, sin más, ¡vamos a darle! Bien, pues ya estamos listísimos para comenzar Vamos a utilizar el capotraste en el traste número 2 de nuestra guitarra Solamente vamos a utilizar 3 posiciones de acordes, las cuales van a ser un Do Un Fa Y un Sol El Sol lo podemos tocar en esta posición Me parece que suena mucho mejor y va a ser un poquito más fácil aprendérlo Y la canción solamente la vamos a dividir en un total de 4 partes Que realmente sería el intro y el verso, que son prácticamente lo mismo El coro, un puentecito y el otro de la canción, la salida de la misma Vamos a comenzar como siempre, pues al principio vamos a checar el intro Vamos a checar y ahorita lo explicamos Bien, como les he quedado para la parte del intro va a ser bastante sencillo Solamente utilizamos dos acordes, vamos a utilizar el acorde de Do Y el acorde de Sol Y de hecho la progresión del intro tal cual es esa Do, Sol, Do, Sol ¿De acuerdo? El rasgueo o el arpegiado que vamos a utilizar va a ser el siguiente Vamos a comenzar aquí en el acorde de Do Y vamos a tocar quinta cuerda Tocamos primera, segunda y tercera Con nuestros respectivos dedos que serían anular, medio e índice Otra vez primera, segunda y tercera Con un poquito de ritmo así ¿De acuerdo? Y después fíjense lo que hacemos Tocamos exactamente igual Quinta cuerda, primera, segunda y tercera Quinta cuerda, primera, segunda y tercera ¿De acuerdo? Así dos veces Entonces todo junto tendría que quedar Vamos a repasar otra vez muy lento Quinta, primera, segunda y tercera Una, dos veces Luego quinta, primera, segunda y tercera Quinta, primera, segunda y tercera Bien, ese sería el arpegio El arpegiado prácticamente para toda la canción Ya a velocidad normal quedaría así Y este se va a repetir dos veces Solo que la segunda repetición Antes de terminar el último bajeo Lo vamos a tocar una cuerda abajo Es decir, en este caso será en la cuarta cuerda Y primera, segunda y tercera Lo vamos a tocar al aire Para que quede de esta forma ¿De acuerdo? Súper importante que nos aprendamos ese pequeño cambio Ya que ese va a ser el puente Cada vez que cambiemos de acorde a acorde Entonces para repasarlo Tocamos el rasgueo en el acorde de do Pasamos al acorde de sol Y tocamos exactamente lo mismo Solamente que vamos a cambiar Vamos a empezar a realizar el bajeo En la sexta cuerda Y justamente en la última parte Vamos a bajar a la quinta cuerda De esta forma ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces como checaron Igual exactamente lo mismo Todos van a hacer acá arribita En la sexta y en la primera, segunda y tercera Y la última bajamos a la quinta cuerda Y primera, segunda y tercera a la L ¿De acuerdo? Lo repito muy lento Regresamos al acorde de do Y exactamente igual Y tal cual se repite dos veces Para la parte del intro Posteriormente ya estaremos llegando A la parte del verso Donde comienza a cantar Vamos a checar Ahorita lo explicamos Bien como nos checaron La parte del verso Es exactamente igual A la parte del intro Realmente no hay ningún cambio Se toca exactamente igual Do, sol, do, sol Con el rasgueo que ya nos aprendimos Aquí nos vamos a enrollar más Entonces vamos a checar La siguiente parte Que sería la parte del coro Vamos a revisar Ahorita lo explicamos Bien como nos checaron Aquí hay un pequeño cambio Realmente es muy pequeño Porque como les comento El arpegiado siempre va a ser el mismo Por lo cual es importante Que lo practiquen muy lento Para que les salga perfecto Y esto se les va a facilitar muchísimo Empezaremos con el acorde de fa Y va a ser exactamente igual Aquí en esta mano En la mano derecha Como si lo tocáramos en el sol Entonces sería así ¿De acuerdo? Pasamos al acorde de sol Y exactamente igual Regresamos al acorde de do Y lo mismo dos veces Otra vez se va a repetir La misma progresión Sería fa Sol Do Una vez nada más Y sol ¿De acuerdo? Posterior a esta parte Otra vez se va a repetir La parte del verso Donde le tocamos En el do Sol Do sol Tal cual Otra vez se repite Lo que acabamos de aprender La parte del coro Que sería Fa Sol Do dos veces Fa Sol Do una vez Y terminamos en sol Posteriormente Vamos a llegar A la siguiente parte Que es como un puentecito Es muy similar Vamos a checar Y ahorita lo explicamos Bien Como lo checaron Para esta pequeña parte Realmente es lo mismo Que tocamos en el coro Se repite exactamente La misma parte del coro La primera vez Es decir Lo de tocar Un tiempo El rasgón En el acorde de fa Un tiempo En el acorde De sol Y dos tiempos En el acorde De do Y ya saben Que la segunda vez Pues va Al aire En la última ¿No? ¿De acuerdo? Siempre que cambiemos De acorde Siempre va a ser Al aire Y las tres de abajo Al aire Siempre 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 Y se repite dos veces Posterior a esta parte Ya vamos a llegar A la parte De la salida De la canción La cual también Es muy similar Vamos a checar Y ahorita lo explicamos Bien Bien aquí empezamos Con el acorde de fa Un tiempo Un tiempo el rasgueo Igual ya saben Que cuando acabamos De acorde Antes de terminar Sería quinta cuerda Primera, segunda y tercera Al aire Pasamos al do Pasamos al do y exactamente Igual Solamente un tiempo Quinta, quinta, primera, segunda y tercera cuerda Y ya para terminar Si no olviden dejarme Dejarme acá abajo Sus comentarios Apoyarme con un poder Un like Y desde luego Suscribirse al canal Para que no se pierdan Ninguno de los videos Que vayamos subiendo cracks Entonces ahora si Sin más choro Nos vemos en la próxima Hasta luego Si no olviden